Hola, te saluda Amparo. Hoy te comparto una receta fácil y rica de cóctel de gambas que preparamos con una exquisita salsa al estilo Ampi Recetas. Esta es una receta ideal para ocasiones especiales. Vamos a necesitar gambas, lechuga, mayonesa, salsa de soja, mostaza y salsa de tomate. La receta de hoy la preparamos con gambas, pero puedes emplear el marisco de tu preferencia, como lagostinos o camarones. Para empezar, pelamos las gambas. Yo estoy haciendo esta receta para aprovechar el marisco que sobró de las fiestas. Así que como ves, además de ser una deliciosa receta para ocasiones especiales, también puede ser una receta de aprovechamiento. Puedes combinar distintos tipos de marisco, si es el caso. Para preparar la receta, elige el marisco de tu preferencia. En este caso, puedes calcular entre 6 y 8 gambas por persona, según el tamaño. Retiramos las partes más duras de la lechuga. La lavamos muy bien, cambiando varias veces el agua. Escurrimos y, a continuación, cortamos con las manos en trozos pequeños. También lo puedes hacer empleando un cuchillo, cortándola a tu gusto. Reservamos. Veamos cómo hacer la salsa para cóctel de gambas. En un recipiente, ponemos dos cucharas soperas, bien llenas de mayonesa. Una cucharadita de salsa de soja. Media ficharita de salsa de mostaza, que son 5 gramos. Y salsa de tomate. Yo estoy empleando ketchup. Unos 30 gramos. Pero puedes emplear tomate frito. Mezclamos bien estos ingredientes. Voy a añadir un poco más de mayonesa, porque prefiero la salsa más clara. Aunque las cantidades de cada uno de los ingredientes pueden variar según tu gusto. Integramos completamente y reservamos. Cómo presentar el cóctel de gambas. Vamos a distribuir los ingredientes que tenemos listos. En los recipientes que hayamos elegido para presentar la receta. Como base, vamos a poner una cama de lechuga. Hoy estoy empleando 3 hojas de lechuga y seberga. A continuación, vamos a distribuir las gambas en los recipientes. Inicialmente voy a poner 6 en cada copa. De las fiestas me han quedado bastantes gambas. Y solo 2 langostinos. Que reservaré para la decoración. Seguidamente, distribuimos la salsa que preparamos en los 3 recipientes. Poniéndola en el centro para no cubrir todas las gambas. El marisco me ha sobrado y lo empleo para decorar las copas. Y eso es todo. Así de fácil hemos preparado este exquisito cóctel de gambas. Espero que te haya gustado la receta. Si es así, por favor comparte con tus amigos. Déjanos tu comentario y dale pulgar arriba. Si aún no te has suscrito al canal, te estamos esperando. Es gratis. Y no olvides marcar la campanita para no perderte nuestras novedades. Te espero en la próxima receta. Un saludo. ¡Feliz día!